Y amigos televidentes, también este sábado se dieron cita en el memorial de la denuncia a jóvenes universitarios y combatientes de la revolución para recordar a Fran País García. Entre la pequeña lista de los imprescindibles que bajo el mando del comandante en jefe Fidel Castro Ruz hicieron posible la revolución cubana, destaca el nombre de Fran, destacado dirigente y organizador clandestino del movimiento 26 de junio. Así trascendió en un conversatorio ofrecido por el combatiente Luis Alberto Klejer Fabra, amigo y compañero de lucha de Fran País. En el encuentro se repasó la vida de este joven revolucionario quien fuera jefe nacional de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio e integrante de su dirección nacional. Fue recordada también la movilización del 30 de julio de 1957 como una de las fechas decisivas de la revolución cubana y la caída de la dictadura de Fulgencio Batista.